¿Qué es la frontera de México? ¿Cómo obtuvieron la... qué pasó allí en ese momento cuando llegaron a la... Bueno, en Cámara de Migración tuvimos allí el tiempo de procedimiento de los papeles y después nos dieron el pador. Con Parol entraron a Estados Unidos. Exactamente. ¿Y cómo hicieron después para tener la residencia permanente? La residencia permanente... ¿Al año y un día? Al año y un día aplicamos y a los ocho meses más o menos ya teníamos la residencia. ¿Y ahora qué estatus tienen ustedes? En este momento somos ciudadanos americanos. ¿Cómo llegaron a la ciudadanía? Llegamos a la ciudadanía a los cinco años de permanencia en el país. A partir del día que entramos por la frontera, aplicamos para la ciudadanía... Por la vía del... Por la vía normal de llenando la N-400 y por la edad que tenemos, aplicamos la N-6-48, que es un procedimiento que se aplica de que por la parte de la salud, o sea, la psiquiatra, nos va tratando y a medida de todo el procedimiento de un tiempo determinado, un par de años más o menos, no, entonces ya antes de la aplicación para aplicar y entonces tener la posibilidad de hacer el examen en español. Entonces hicieron el examen en español para la ciudadanía, ya son ciudadanos. ¿Qué tan difícil es el examen? No, el examen es bueno porque son preguntas que no hacen, muchas veces personales. Son preguntas personales. Y algunas preguntas del país, de la nación, que uno puede contestar fácilmente. ¿Qué tan importante era para ustedes hacerse ciudadanos? Bueno, es importante porque en definitiva este país nos abrió las puertas y nos dio la posibilidad de llegar a él sin ningún tipo de problema. Y sencillamente ese es lo máximo, prácticamente se puede decir, el objetivo fundamental, el objetivo mayor de ser ciudadano en este país. ¿Ustedes qué les dirían a personas que se quedan con la residencia por siempre y no se hacen ciudadanos porque creen que el examen es difícil o no saben inglés? Bueno, si son mayores de edad, pueden utilizar el procedimiento de la N648. Exactamente. Acogerse al tratamiento médico y presentar la aplicación avalada por el psiquiatra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!